Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar allá. Es un privilegio para mí poder compartir con vosotros esta segunda parte de tres. Esta es la segunda parte de tres partes. Una sola carne. Este pequeño seminario, principalmente de pareja, principalmente para esposo y esposa. Pero los principios en realidad son principios para mantener las relaciones con aquellas personas que nos estamos relacionando continuamente. Bien sea nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras madres y la gente alrededor. Vecinos, gente de la misma fe, gente del trabajo, etc. Porque al fin y al cabo, si no sabemos relacionarnos con los más cercanitos, lo único que estamos haciendo es fingiendo con los más lejanos. ¿Me entendéis? Parece que nos estamos relacionando con los más lejanos, pero si no sabemos cómo hacerlo con los más cercanos, lo que estamos haciendo con los más lejanos es fingir. Como no han profundizado tanto en nuestro carácter, pues podemos engañarles. Pero a quien no podemos engañarles es a los que tenemos en casa. Yo siempre he dicho que si quieren conocer a Oscar, pregúntale a mi esposa o pregúntale a mis hijos. Ahí van a saber el verdadero Oscar. Muy bien, vamos a comenzar con una oración. Y empezamos con la segunda parte. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias, Padre, por guiarnos y por darnos las herramientas que pertenecen al reino de los cielos, no al reino de la tierra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, primero hay que empezar por lo primero. Si no has visto la parte 1, este sí que es un seminario que tienes que empezar por la parte 1. Hay otros seminarios que puedes empezar por la parte 5 o por la parte cualquiera. Tienes que empezar por la parte 1. Si no has visto la primera parte del martillo y el destornillador o el destornillador y el martillo, para y ve la primera parte. Ok. Y si has visto la primera parte, te habrás dado cuenta que no es sencillo no usar el destornillador y el martillo cuando estamos tan habituados a hacerlo. Ok. Ahí veo unas cuantas caras que se están riendo, como diciendo, oye, estamos como en las drogas. Es como que necesitamos, es como que necesito decir eso. Si no lo digo, no me quedo a gusto. Además es que decimos eso, ¿no? Ya te has quedado a gusto, ¿a que sí? Pues sí, mira, lo tenía que decir. Lo que tenía que decir. Pues es que a veces no. Hay veces hay un tiempo para decir y un tiempo para callar. Hay un tiempo para guerra y un tiempo para reconciliarse. Ok. Hay un tiempo para enojarse incluso. Y vamos a hablar un poquito de ello en el día de hoy. Hay un tiempo incluso para enojarse. Y un tiempo definitivamente para reconciliarse. El problema es que muchas gentes están más viviendo en el tiempo de enojarse. Y no han pasado el tiempo de reconciliarse. Están continuamente en el tiempo de enojarse. Ok. Y eso de que hay que decir las cosas como son, no. Hay que ser sabios como serpientes y humildes como palomas. No. Jesús no nos dijo todo. Jesús no nos dijo todo. La Biblia no nos dice todo tampoco. Jesús les dice a los apóstoles, hay muchísimas cosas que me gustaría deciros, pero no estáis listos para recibirlas. Entonces, siempre cuento la historia de mi tía cuando le viene la vecina con el baby. Le viene la vecina con el nuevo baby. Mi tía coge el baby y le dice, ¿qué baby más feo tienes, hija? Y luego el baile le dice, yo digo las cosas como son. No. A una mamá joven que viene con el bebé no le dice las cosas como son porque todos los bebés nacen feos. Yo recuerdo que cuando mi hijo Nicolás iba a nacer, estábamos en un centro de, se llamaba el Birth Family Center en la ciudad de Perth. Era un centro donde tú ibas ahí, estaba conectado por un túnel al hospital, pero era una casa. Y solo había comadronas que te ayudaban. La comadrona de guardia. Y cuando, y te daban una habitación, una habitación normal, y ahí es donde nacía el niño. Y cuando, cuando mi esposa estaba en mitad de las contracciones, no en mitad de las contracciones, pero durante el proceso, pues me dio tiempo a coger un librito que ponía masajes, masajes para bebés. Y yo le decía, ah, fíjate, fíjate, estos masajes para bebés los puedes hacer incluso justo después de nacer. Fíjate. Y te iba enseñando cómo hacer los masajes para los bebés recién nacidos. Y, guau, en cuanto nazca, en cuanto nazca, vamos a hacerle estos masajitos. Nació mi hijo y nació con pelo, 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 pelo por todos los lados. Tanto pelo que a las dos semanas ya necesitaba un corte de pelo. La primera foto que tenemos del primer corte de pelo de mi hijo es a las dos semanas. ¿Os podéis creer que nace mi hijo y al cabo de dos, tres horas le dijo a mi esposa, ah, voy a coger el libro? Fui a coger el libro, abro el libro y le digo a mi esposa, qué pena, sí. Los masajes muy buenos, pero no podían haber cogido unos bebés más guapos. Fíjate qué bebés más feos. ¿Sabes por qué? Porque todos los bebés eran calvos. Como todos los bebés eran calvos, cuatro horas antes no sabía yo que eran feos. Pero luego sí, ya certifiqué y me di cuenta que esos bebés eran feos. Porque el único bebé bonito, ¿cuál era? El que tenía pelo hasta las orejas, que era el mío. En el momento que mi hijo nació, el bebé más guapo es el mío. ¿Ok? Entonces nadie va a una pareja joven y le dice, qué hijo, qué... Imagínate, yo pensando que tenía el hijo más bello del mundo y aquí en Australia los bebés anglosajones nacen o rubitos o calvitos. Imagínate que alguien va y me dice, uy, qué bebé más feo tienes, ¿no? Y yo pensando que los feos son los otros. Hay cosas que no se deben decir. Hay cosas que no hay que decir. No, es que tenemos que ser honestos el uno con el otro. No, pero es que hay cosas que en esa honestidad no edifica. Y además, mucha de lo que nosotros reconocemos como honestidad es percepción propia. Es nuestra percepción. Cuando mi tía le dice a la vecina, qué bebé más feo tienes, hija, es la percepción de ella. Está diciendo la verdad. Según ella... O sea, quiero que entendáis que la honestidad tiene un elemento de percepción propio. Entonces no es honestidad. Es tu opinión. Yo digo las cosas como son. Igual no. Igual no dices las cosas como son. Igual dices las cosas como tú las ves. Y si estás diciendo las cosas como tú las ves y no edifica a la otra persona, lo único que estás haciendo es daño. Estás usando qué? En tu honestidad estás usando el destornillador o el martillo. ¿Cuántos de vosotros os habéis dado cuenta que en vuestra honestidad esta semana, después de la primera parte, en vuestra honestidad, en realidad lo que era, era una honestidad disfrazada de destornillador. Una honestidad disfrazada de martillo. O un martillo disfrazado de honestidad debería ser. Un destornillador disfrazado de martillo. ¿Ok? Manolo García decía, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Si no voy a edificar a nadie, no lo vayas a decir. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la segunda parte? Añadir a lo que hemos aprendido. A lo que hemos aprendido a la primera. ¿Ok? Añadir a lo que hemos aprendido a la primera. Quiero que entiendan lo siguiente. Muchos de ustedes saben que yo toco el ukulele. Todo el mundo puede tocar el ukulele. ¿Por qué no todo el mundo toca el ukulele? Bien simple. ¿O por qué no todo el mundo toca un instrumento? ¿Cuántos de ustedes han estado en un concierto de música o en una iglesia donde hay una parte especial y hay un pianista y alguien que toca el violín, etcétera? Y dices, ¡uh, cómo me gustaría! Todavía no he conocido a nadie que no le gustaría tocar un instrumento. No he conocido a nadie que no le gustaría tocar un instrumento. Pero sí he conocido a gente que tiene siete instrumentos en la casa. No toca ninguno. La guitarra queda bien ahí colgadita. El piano queda bien en la sala de estar, etcétera. No toca ninguno. Pero tiene siete instrumentos en la casa. Entonces tú entras en la casa y dices, ¡oh, quién toca el piano! Nadie está ahí, pero queda bien. Y la guitarra, nadie, pero queda genial ahí. Todo queda genial. ¿Por qué? Porque compran una guitarra o compran un violín o compran una flauta y quieren tocar como la persona que han visto en el concierto. Y quieren tocar como la persona que han visto en el concierto en el segundo día. Y cuando para el tercer día no tocan, ya se empiezan a aburrir. Todo el mundo puede aprender básico el ukulele. En las primeras semanas aprendes los acordes. Una vez que has aprendido los acordes y la progresión de acordes, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Si sabes la progresión de acordes, si sabes la progresión 1, 4, 5, o si sabes la progresión 1, 6, 4, 5, y sabes qué acordes son, lo único que tienes que hacer es practicar. Se te pelan la punta de los dedos por las cuerdas, se te van pelando y le tienes que quitar esa piel muerta y tratar de vuelta, etcétera. Si tú practicas 500 horas, 500 horas significa una horita todos los días, estás en un nivel básico muy, muy bueno, en un nivel básico muy, muy bueno. De 500 a 3,000 horas, de 500 a 3,000 horas, estás en un nivel intermedio muy alto. Nivel intermedio muy alto, de 500 a 3,000 horas. Y de 3,000 a 10,000 horas, puedes llegar a concertista. Los que ves ahí que están en los conciertos, esas son personas que han puesto 9,000, 10,000 horas de práctica. Esas personas no se levantaron un día, cogieron una guitarra y a los tres días estaban haciendo un concierto. Esas personas, el talento que tienen es el siguiente, que han puesto 10,000 horas de práctica. Han puesto 10,000 horas de práctica. Eso, todo el mundo puede tocar un instrumento. Todo el mundo. ¿Que hay gente que tiene más talento que otros? Sí, pero todo el mundo puede tocar un instrumento. Entonces, ¿por qué todo el mundo deseando tocar un instrumento, la mayoría no toca un instrumento musical? Bien simple. Porque no practicamos. Porque no queremos practicar. Porque nos aburrimos. ¿Y ahora qué? ¿Al cabo de la segunda semana no puedes tocar todavía la canción de cumpleaños feliz? ¿Y ahora qué hago? Oscar, ¿qué hago yo? Ya ahora, ya he hecho la primera semana. ¿Ahora qué? La segunda. Y después de la segunda semana, la tercera. Y después de la tercera, la cuarta. O sea, ¿qué me refiero con ello? ¿Ahora qué hago con el destornillador? Ya he aguantado, Oscar, ya he aguantado una semana sin el destornillador y el martillo. ¿Ahora qué? ¿Ya lo puedo usar de vuelta? Es que es difícil, Oscar. Es que es difícil. Es que es difícil aprender un instrumento en las primeras semanas. porque estás duro, estás tenso, los dedos no van donde tienen que ir, el ritmo de... ¿Cómo va ese ritmo? ¿Cómo? Pero si sigues y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues el modelo de otras personas y te das cuenta que lo hacen así y vas copiando, etcétera, etcétera, ¡ay! Empieza a sonar. Y te ilusionas, empiezas a sonar y te ilusionas en tus victorias. Te ilusionas en tus victorias. Y vas avanzando, avanzando, vas avanzando, vas avanzando. Ok. Entonces, paso número uno, no destornillador, no martillo, también por la segunda semana. También por la segunda semana. Ok. Antes de dar paso al... al número dos, al segundo paso en esta relación de pareja. Durante la semana la gente me ha comentado cómo sabemos el tema de la compatibilidad. Porque mencionamos en la primera parte que mayormente estos seminarios están centrados a matrimonios o parejas en las cuales hay una compatibilidad y hay un amor inicial. O sea, hay un amor. Si yo, por ejemplo, hago una consejería matrimonial y una de las primeras preguntas que pregunto, le pregunto a él, ¿tú amas a ella? O sea, ¿tenéis problemas? Sí. ¿Pero tú le amas a ella? Y él me dice, sí. Yo la amo. Y le digo a ella, ¿tú le amas a él? Y ella dice, sí, le amo. Ok. ¿Por qué? Entonces podemos trabajar. Entonces podemos, partimos de una buena base para poder trabajar con este patrimonio. Porque hay una motivación correcta que es el amor del uno por el otro. Ahora, cuando yo le digo a él, ¿tú le amas a ella? No, ya no. Y ella, ella dice, yo sí, pero ya, ya no como antes, no, como que no. Digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora para que ambos vivan separados y sigáis siendo amigos? ¿Por qué? Porque si no tenéis amor, si no tenéis amor, que es la base de la relación y os estáis pegando el uno al otro y os estáis haciendo daño el uno al otro y estáis haciendo daño a todos alrededor, etcétera, pues partís de la base errónea. Os voy a comentar un caso de una pareja una pareja joven que me contactó para hacer estudios prematrimoniales, prematrimoniales, y porque se querían casar en unos meses más. Entonces, la idea era que yo les hacía los estudios prematrimoniales y luego les iba a casar. El primer día, algo no me encajaba. De la manera en que hablaban, de la manera en la que se presentaron enfrente mío, algo no me encajaba. A la segunda semana, no, me sentía mal. Para la tercera semana les dije que conocía a dos amigos, dos pastores que estarían encantados de hacerles estudios prematrimoniales a ellos y prefería que esos pastores le hicieran el estudio. Y me dijeron por qué. Digo, porque yo no me siento cómodo haciendo el estudio de vosotros. Me preguntaron por qué y les dije, bueno, bien simple. En tres semanas ustedes han peleado más que en tres años mi esposa y yo. O sea, ustedes han peleado más en tres semanas cuando se supone que tenían que estar en el encantamiento del enamoramiento y el noviazgo de lo que mi esposa y yo hemos peleado en tres años. ¿Ustedes creen que casándose se van a solucionar los problemas o se van a intensificar? Si tú entras en el matrimonio con un amor intenso, el matrimonio lo intensifica. Pero si tú entras con un montón de problemas de antemano, hay gente que fuerza el matrimonio. Hay gente que se ve que lo están forzando de una u otra manera. No sé cuáles son los intereses, pero lo están forzando. Se pelean todos los días de novios. Tengo otro matrimonio que me contacta y me dice otra pareja que se iba a casar. Les estoy haciendo consejería prematrimonial por seis meses antes de la boda. Por seis meses. Y siempre, de vez en cuando, les preguntaba ¿cómo habéis llevado las técnicas de resolución de conflicto? Se miraban el uno al otro y decían no, no hemos peleado. Y pasaban las semanas y no, no hemos peleado. Y pasaron cuatro meses y me dice ah, hemos peleado la primera vez. Porque él llegó y le decía oye, ¿tú te has duchado hoy? Dice, no, es que he venido del trabajo. No, dúchate. Dice, pero ahora me voy a duchar, no me apetece. Oh, dúchate, por favor. Y se duchó enojado. Pero luego salió y me dio un beso, etc. Eso fue la pelea en seis meses. Ok. Si esa es la pelea, la gran pelea en seis meses, que él venía del trabajo, no se había duchado y ella, y llegaba a la casa de los padres de ella y no quiero que vayas a la mesa porque si yo te puedo oler, mi madre te va a oler. Así que, dúchate. No, pero estamos aquí en la casa de tus padres, no me quiero duchar aquí en la casa de tus padres, etc. Y hubo un poquitito de tensión. Esa fue la pelea en seis meses. Ok. Bueno, nadie conoce el futuro, pero podemos ver que esa pareja como que están más coordinados, están más en sintonía. Ok. Si tú estás tocando dos instrumentos y uno está tocando en la clave de Do y el otro está tocando la clave de Re, no estáis sincronizados. Los dos tienen que tocar en la clave de Do. Ok. Entonces, hay un aspecto de compatibilidad inicial. Esta pareja joven decidió irse a otra persona y se casaron tres o cuatro meses después. Yo era más amigo, entre comillas, o más conocido con el joven, con el chico. A los tres años me llega un mensaje a mi teléfono móvil de este chico que pone estaré ahí en diez minutos, perdón, he salido tarde. Así que le mando yo un mensaje y le digo, oye, creo que este mensaje iba para otra persona. Y me dice, ay sí, perdona Oscar, le estaba hablando a Cidi y parece que Cidi, la del iPhone, se equivocó. Yo le dije Oscar y me mandó el mensaje, te lo mandó a ti, pero iba destinado a otro Oscar. Iba destinado a otro Oscar y te lo mandó a ti. Le digo, no te preocupes, hacía tres años que no lo escuchaba. Le digo, no te preocupes, saludos a tu esposa. Me viene un mensaje de vuelta y me pone, ah Oscar, no sabías, pero estamos divorciados. Ah, ok. Bueno, ya lo siento, lo típico, ya lo siento. Espero que el Señor os bendiga a los dos de todas maneras en vuestros caminos de aquí en adelante. Muchas gracias Oscar. Llego a la casa, entro por la puerta y le digo a mi esposa, he recibido un mensaje de tal y tal. Solo le dije eso a mi esposa. He recibido un mensaje de tal y tal. Mi esposa me mira y me dice, se han divorciado, ¿a que sí? Solo le dije, he recibido un mensaje de tal y tal y mi esposa ya me dice, se han divorciado, ¿a que sí? Sí. Se han divorciado. Porque era obvio. A veces es obvio para los de fuera y no tan obvio para los de dentro, ¿ok? Pero era obvio, ¿ok? Y a veces merece la pena, antes de entrar en una relación solidificada por un compromiso en matrimonio, a veces merece la pena preguntar a gente de confianza, no que tenga un interés malo para contigo, sino que pueda ser honesto. ¿Por qué? A veces los padres no son honestos. A veces los padres, para los padres no hay nadie suficientemente bueno para la hija. O para las madres no hay ninguna chica suficientemente buena para el hijo, ¿ok? A veces los padres no son los más objetivos, desafortunadamente, deberían serlo. Deberían serlo. ¿Ok? Pero no vendría de más preguntar un poquitito por fuera a ver si esta relación se ve se ve bien. ¿Ok? Y escuchar un poquitito también las voces de fuera porque a veces lo que uno no está viendo es obvio para todo el mundo alrededor. ¿Ok? Entonces, vamos a presentar hoy un concepto. El concepto es el siguiente. Vamos a presentar unas herramientas. El concepto es el siguiente. El Señor nos manda piropos a lo largo de las escrituras. En todas las escrituras nos está mandando piropos. Tiene su amor escrito en sus manos. Nos atrae con cordones de amor. Nunca nos deja, nunca nos abandona, no se rinde para con nosotros. Se da por nosotros, nos ama, nos ama incluso cuando nosotros estamos enojados con Él. Continuamente es su amor el que nos lleva al arrepentimiento. Ramones 2.4 Si pasamos por el fuego Él está ahí. Si pasamos por las aguas Él está ahí. En todo momento nos agarra de la mano y no nos suelta. Nos dice que somos su tesoro más preciado. Nos dice que somos la niña de sus ojos. Nos dice que quiere casarse con nosotros. Que quiere limpiarnos. Que nos quiere limpiar de los pies a la cabeza. Nos dice que nos quiere proteger. que quiere limpiar nuestras lágrimas. Que quiere abrazarnos y no soltarnos. Nos lo está diciendo en todos los lugares. ¿Ok? Quiero que os imaginéis lo siguiente. Estáis yendo por la carretera. Estáis yendo por la carretera. Y estáis pasando por un puente de la autopista. Por encima de la autopista hay un puente. Y os estáis dando cuenta que hay una persona que está a punto de saltar del puente. os dais cuenta frenáis el auto en mitad de la autopista os apartáis hacia la esquina dais la vuelta subís por la rampa de desaceleración y llegáis arriba del puente. Salís del auto os acercáis a la persona y os dais cuenta que es una chica de 15 años o un chico de 15 años o 16 años. Os vais acercando le estáis hablando y le estáis diciendo tranquilo estás bien apártate te dice y tú te sigues acercando con cuidadito y en una de estas que se descuida le pones la mano en su pecho y la pones al lado a esa persona al lado de la carretera no del precipicio. No de la caída sino al lado de la carretera. Y la sujetas un poquitito y la chica o el chico se ponen a llorar. Cuando ya está más calmado le preguntas que qué le pasa cuál es el enorme problema. Imagínate que es una chica y te dice nadie me quiere. No digas eso. No digas eso. No puede haber. Es imposible que aquí haya en el mundo nadie que te quiera. Es imposible. No, pero es verdad. Nadie me quiere. Bueno, en principio yo te quiero suficiente sin conocerte para haberme dado la vuelta arriesgado en mi vida que me golpeé un camión darme la vuelta para venir aquí para hablar contigo. Y no te conozco, fíjate. Alguien me ha movido a mí. ¿Y sabes quién es? Ese es Dios. Dios te ama. No, Dios no me ama. A mí nadie me ama. Nadie. Ni Dios me ama. ¿Cómo que no te ama? Mira cómo estoy yo aquí. Soy gorda y fea. ¿Gorda y fea? Chiquilla, ¿no te has mirado últimamente los ojos? Al espejo. Si tienes unos ojos hermosos. Tienes una cara tan bonita. ¿Pero quién te ha dicho esa mentira? Bueno, todos. Todos me han dicho. En el colegio me lo han dicho. Mi hermano ya me lo ha dicho. Etcétera. ¿Qué sabrá? ¿Cuántos años tiene tu hermano? Mi hermano tiene 22. Con 22 años no tiene idea de lo que es la belleza. Eres una chica hermosa. No, es que soy tonta. ¿Por qué no tal? ¿Quién te dice eso? No, las chicas en el Facebook me están haciendo bullying. Amigos, en cinco minutos, en cinco minutos, a esta chica extraña, a esta chica extraña le has dicho 15 piropos. Que es bonita, que es muy inteligente, y no la conoces. Es bonita, es inteligente, tiene talentos que todavía tienen que ser explotados y desarrollados. Ella es única, ella es preciosa, ella es especial ante los ojos de Dios. Su hueco en el mundo no lo puede llenar ningún otro. Etcétera, etcétera. En 15 minutos al chico le has dicho lo mismo. En 5 minutos le has dicho 15 piropos. Y cuando le digo a un esposo que le digan 5 piropos a la esposa durante el día, no saben qué decirles. No saben. ese mismo esposo para al lado de la carretera salva a una chica o un chico de 15 años que está a punto de suicidarse y en 5 minutos le ha dicho 15 piropos. Le ha levantado 15 veces y no es capaz de decirle 5 piropos a la esposa. Yo normalmente empiezo con 10 a los esposos y a las esposas empiezo con 10 y veo las caras de ellos. 10 piropos a la semana. No, no, ¿cómo que a la semana? Al día. Al día. ¿Estás loco? 10. Le digo, bueno, ese es el plan A. El plan B son 5. Yo creo que me voy a animar por el plan B de momento, ¿eh? 5 piropos. 5 piropos. Y se les cae el mundo encima. Con 5 piropos. Se les cae el mundo encima. Porque no están habituados a construir y alzar. Están habituados a destruir y golpear. Están habituados al destornillador y al martillo y no a edificar y reconstruir. Ok. 5 piropos para mí y mi esposa es que es antes de levantarnos de la cama. 5 antes de levantarnos de la cama. Mi esposa me temía en público. porque ella era tímida. Me temía en público. Porque yo usaba el público también para pedagogía para los otros esposos que estaban ahí con la cerveza en mano sin decir nada a sus esposas. Hay muchas veces, muchas veces, no todas están grabadas, pero en una sí que está grabada es en la serie El Dios Ateo. No sé qué programa es, creo que es el programa 7 o por ahí, en El Dios Ateo, en el cual mi esposa ha llegado a la iglesia después de que por una semana no la veía yo. Yo estaba en Madrid y mi esposa tuvo que viajar una semana después. Y creo que es en El Dios Ateo, no sé si es El 7, en el cual yo estoy predicando y hago mención en mitad de la prédica de que mi esposa está ahí. y empiezo a decir, ya sé que aquí hay como mil personas, pero es como que voy caminando por un lado por el otro y la vista me va ahí, la vista siempre me va ahí, la vista siempre me va ahí. Pero en momento, mi esposa temía llegar tarde a la iglesia, temía llegar tarde a la iglesia. Si yo salía con el otro auto y llegaba a la iglesia, mi esposa temía salir tarde porque sabía que si yo ya estaba al frente y ella entraba por la puerta, yo iba a parar el sermón. Iba a parar el sermón. Y empezaba yo a hacer el paripé y decía, unas gafas de sol por favor que me estoy quedando ciego. Unas gafas de sol que me estoy quedando ciego. La luz ha entrado por la puerta y es demasiado poderosa para mí esa luz. Una de las gafas y luego siempre venía y se ponía toda roja y venía y me decía, ay que eres tonto. Le digo, sí, pero te gusta. Sobre todo pero te gusta. Mis hijos todavía se acuerdan, o sea, de estas eran regulares, ¿ok? De estas eran regulares. Pero mis hijos todavía se acuerdan. Aquí en Australia en los parques en verano, salvo ahora por el COVID, pero en verano se llenaban de gente con sus mantitas y con su cesta de picnic y se llenaban los parques, se llenaban los parques. Y mi esposa fue a comprarnos cosas al supermercado mientras nosotros teníamos la mantita abierta y ciertas cositas sobre la mantita y los niños estábamos jugando, los tres niños míos de por aquel entonces, estábamos jugando en esto, lo que llaman las monkey bars, que es donde juegan los niños ahí donde están los columbios y son estas barras que te vas colgando y vas avanzando. Veo que mi esposa aparca en el aparcamiento el auto y yo me subo arriba del monkey bar, lo más alto de todo lugar y mi esposa desde lejos con las bolsas del shopping, con las bolsas de la compra, me ve y ya me está diciendo ni se te ocurra, ni se te ocurra. Y yo desde ahí, el parque lleno de gente, desde ahí levanto las manos y le digo ¡Miren! ¡Miren la reina que viene! En inglés, claro, porque se tiene que enterar todo el mundo. ¡Miren la reina que viene! Y ella... ¿Vieron así como la princesa Diana, la reina Diana o la princesa Diana que siempre andaba así como que se bajaba la cabecita, así como medio tímida? Ahí estaba, caminando mi esposa como diciendo ¡Ay, madre mía! Le cayó una lluvia de piropos una lluvia de piropos impresionante. O sea, lluvia, lluvia, lluvia de piropos y yo arriba como el rey pescador lanzándole todas las lluvias y mis hijas y mis hijos y papá dile esto, dile otro. O sea, mis hijos animándome más. Ellos me animaban y yo les iba dando ta, 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 ta. Llegó allá, puso la compra, todos los hombres mirando como diciendo ¿Qué hace este loco? Y todas las mujeres así ¡Qué hermoso! ¿Por qué no haces tú eso? ¿Por qué no haces esas cosas? ¿Ok? Estaba en Queensland, en una iglesia en Queensland, en la iglesita donde presentamos la serie Con Dios en el Fuego. y en el último día había una comida de iglesia y en esa comida de iglesia se arrimaron un número de mujeres y con lágrimas en los ojos dijeron en alta voz para que lo escucharan todos dijeron lo siguiente para que lo escucharan todos entre ellos y sus maridos ¿Cómo es posible que este hombre hable de su esposa muerta con más amor y con más piropos que lo que nuestros esposos hablan de nosotros estando nosotras vivas? ¿Cómo es posible? Ok Entonces la primera el segundo paso a no usar el destornillador y el tornillo es piropear a tu esposa piropear a tu esposo Normalmente es algo que no hacemos nos hemos acostumbrado a concentrarnos en los errores del otro en lugar de concentrarnos en las virtudes del otro Cuando nosotros nos ponemos a escribir qué cosas buenas tiene la otra persona en mitad de nuestros problemas matrimoniales y esto lo he visto con las parejas no pueden escribir más de tres cosas y yo les digo ¿Tres cosas? ¿En serio? ¿Tu esposa solo tiene tres cosas buenas? Cocina bien es buena madre y mantiene la casa limpia ¿A ti te gusta mucho el décimo mandamiento? ¿El décimo mandamiento por qué? Porque el décimo mandamiento dice no codiciarás la casa de tu vecino no codiciarás la mujer de tu vecino ni el burro de tu vecino o sea estás tratando a la mujer como si fuera una propiedad cocina bien buena madre mantiene la casa limpia ¿Esos son los tres piropos? ¿Esos son las tres cosas buenas de tu esposo de tu esposa? Ok vamos a a identificar lo siguiente nuestra mente está programada en el momento en el cual nosotros ya hemos creado una medio en amistad con nuestra esposa con nuestro esposo a mirar los fallos de la otra persona ¿Os acordáis que en el primer programa hablábamos del hecho de que el ser humano a través de Adán y Eva ha elegido el método de salvación a través del chivo expiatorio si os acordáis en el primer programa Adán y Eva no pidieron perdón Adán culpa a Eva Eva culpa a la serpiente y el que acaba muerto es el cordero ese no es el plan de salvación de Dios amigos ese es el plan de salvación del hombre Adán que pague Eva Eva que pague la serpiente la serpiente no va a pagar acaba muriendo el cordero embolado desde el principio de la fundación del mundo ¿por qué? porque lo que el pecado hace es nos cambia o nos distorsiona la imagen de amor de Dios el pecado nos aparta de Dios no aparta a Dios de nosotros nosotros nos apartamos de Dios es Dios el que viene al jardín en búsqueda de Adán es Adán y Eva los que se esconden pero cuando se presentan no se presentan a decir hay gente que dice que Adán comió por amor a la esposa ya Adán comió por amor a la esposa y cuando había que rendir cuentas manda a la esposa para que para que la esposa sea crucificada no tiene sentido amigos ¿qué clase de amor es ese? ¿no se da igual egoísmo en lugar de amor? hay gente que dice Adán por miedo a perder la esposa sabiendo que había pecado comiendo de la fruta comió él también por miedo a perderla ¿sí? y cinco minutos más tarde la está tirando al fuego a esa persona que él tenía miedo a perder cinco minutos más tarde está diciendo no no ella 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 ha sido ella ¿sabes cuál es el mayor de los el que tu esposa te diga eres mi héroe el héroe es el que da la vida por el otro ¿sabes cómo sería el gran piropo de Adán a Eva cuando Dios le pregunta a Adán y Adán da el paso al frente diciendo la culpa es mía la culpa es mía ¿por qué? porque él estaba mirando a su culpa ¿tenía culpa Adán o no? claro que Adán tenía también culpa por supuesto que tenía Adán culpa de hecho que sepáis que de acuerdo a Pablo nosotros estamos en este berenjenal no por Eva nosotros estamos en este berenjenal por Adán Jesús no es la segunda Eva Jesús es el segundo Adán que el segundo Adán no echa la culpa a la iglesia sino que dice no sabe lo que están haciendo la culpa sobre mí Jesús nos está enseñando a los hombres cuál es nuestro papel y sin embargo los hombres estamos usando las técnicas del primer Adán amigos el primer Adán implementa sobre el ser humano el método de salvación humano a través de que mejor que otro muera a que yo muera el segundo Adán Jesús implementa el método de Dios yo merezco morir yo merezco morir y lo que a mí me levanta es su misericordia lo que a mí me levanta de la tumba es su misericordia yo merezco morir y me entrego a un Dios que no está enojado conmigo a un Dios que me ama pero merecer merezco morir y no voy a contar los pecados de mi esposa sino voy a ir a confesar porque yo he pecado ni menos ni más porque no estoy mirando o comparando con lo de mi esposa me estoy comparando solo y exclusivamente con lo que yo he hecho el ladrón en la cruz no ofrece a Cristo como sustituto suyo el ladrón en la cruz dice al otro ladrón nosotros merecemos estar aquí al que en ese momento Dios le promete el paraíso no está ofreciendo a Jesús como sustituto al que al que al que Jesús le le promete que va a estar en el paraíso no está poniendo a Jesús como sustituto suyo está diciendo yo merezco estar aquí yo merezco estar aquí y me rindo a la misericordia de un Dios que me ama y nosotros estamos usando todavía los métodos de salvación del primer Adán que lleve la culpa a otro que lleve la culpa otro ok dejarme explicar una cosa imaginaros que yo me compro un auto pero antes de comprarme ese auto yo he hecho toda la investigación he hecho toda la comparativa he comparado el mismo tipo de modelo de auto pero de otras marcas el consumo de gasolina el precio con calidad etcétera 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 he estado seis meses investigando qué auto comprarme he estado haciendo todas las comparativas y cuando he hecho todas las comparativas me he decidido que voy a comprarme este particular es un nissan y es un nissan x ok al cabo de tres años yo estoy en una reunión de amigos y estoy diciendo lo siguiente este nissan x es una porquería no no tiene aceleración se rompen las cosas tengo que hacerle el cambio de aceite muy a menudo me está dando problemas de aquí una una basura de auto una basura la pintura se está descolorando uno trata de adelantar a otro auto y no puede adelantarnos es una auténtica basura este auto mis amigos van a decir oye ¿quién lo eligió? lo elegiste es tú si el auto es malo y has comprado ese auto después de estar seis meses investigando cuál es el mejor auto a comprar la culpa es del auto o la culpa es tuya es tonto el auto o eres tonto tú ahora fijaros consejería matrimonial él hablando es que ella siempre está ahí taca 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 siempre está y luego y llego la noche y no sé cuánto es que no vale para tal y que no vale para nada y que es tal y no me gusta cómo hace esto y no me lo trata ella es que yo le he pedido un montón de veces pero se sienta ahí y no hace nada y tal y todavía tenemos las cortinas sin colgar al final voy a tener que llamar al vecino porque ese sí que es un hombre porque este es un medio hombre como decimos en Bilbao está a medio cocinar está a medio cocinar es un hombre que está a medio cocinar no está cocinado completamente y están los dos pum pum ella diciendo qué malo es él él diciendo qué malo es ella y yo diciendo qué tontos sois los dos ¿por qué Oscar? bien simple me pueden decir ¿quién les puso a ustedes una pistola para casarse con el tonto del pueblo? y a ti hombre ¿quién te puso una pistola para casarte con la tonta del pueblo? o nadie pues si nadie te puso a ti una pistola mujer para casarte con el tonto y el vago del pueblo y a ti hombre si nadie te puso a ti una pistola para casarte con la tonta de la vaga del pueblo el tonto eres tú ¿os habéis dado cuenta? si yo me caso con una persona y lo único que hago es criticar a esa persona no sólo no sólo a esa persona directamente sino criticar a esa persona y a esa persona delante de otras personas delante de mis hermanas delante de mis padres delante de todos si yo no hago más que criticar a mi esposa cuán mala es qué poca cariñosa es qué poco esto qué poco otro tiene pero si la elegí yo a quien a quien estoy realmente poniendo mal me estoy poniendo mal a mí y no nos damos cuenta que cada vez que estamos poniendo mal a la otra persona si a la otra persona la he elegido yo para casarme con la otra persona el que es tonto soy yo y cuanto más la humille más me estoy humillando a mí mismo cuanto más la rebaja la rebaje más me rebajo a mí no sé si saben pero el más listo soy yo porque yo he cogido a la chilena más guapa a la más inteligente a la más hermosa más sexy a la mejor madre la mejor cocinera la mejor amante la mejor amiga la mejor chica la más simpática oye que el más listo soy yo porque como este chiquillo de un pueblo de Guipúzcoa en el País Vasco puede ser tan inteligente de dar con la chica más hermosa y perfecta del mundo ¿os dais cuenta? yo recuerdo a mi a mi a una de mis cuñadas yo estaba fuimos a a Sydney y estaba yo predicando un sermón y una vez y y acabo acaba el sermón y mi cuñada le dice o durante el sermón mi cuñada le dice a mi esposa deja de deja de mirarle así que te lo estás comiendo con los ojos o sea yo estaba alante predicando mi esposa no estaba no estaba escuchando el sermón mi esposa estaba así como un adolescente con un con un con un cantante de rock estaba así y mi cuñada le dice deja de mirarlo así que estás estás exagerando te lo estás comiendo con los ojos y mi esposa dice a que sexy que sexy y yo predicando yo predicando la palabra del señor y mi esposa diciéndole a su hermana a que sexy que está diciendo mi esposa de ella es que soy la chica más lista del mundo me he cogido al chico más guapo mi esposa no veía no veía que mi ojo vago mi esposa no veía mi diente torcido mi esposa no veía esas cosas mi esposa veía que era la chica más afortunada del mundo yo no me lo creía pero ella me lo repetía yo lo que lo que mi esposa sabía de mí es que yo había elegido la chica más guapa y más hermosa y más buena del mundo ella no se lo creía pero yo no hacía más que repetírselo hasta que los dos entramos en este contexto en el cual lo que a mí me interesa es lo que Dios piense de mí y lo que mi esposa piense de mí lo que a ella le interesaba es lo que Dios piense de mí y lo que mi esposo piense de mí ella sabía que no era la chica más guapa del mundo y a veces me lo decía y yo en ese momento le pegaba la boca así decía no me gusta esto de mí esto creo que se ve feo ahí el muslo este se ve feo esto así se ve feo y yo iba y le pegaba la boca le decía ni se te ocurra hablar así de mi chica ni se te ocurra hablar así de mi chica ¿os acordáis cuando cuando Pedro declara que Jesús es Cristo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y Cristo le dice Pedro esto no te lo ha declarado ni carne ni sangre sino el Padre en el cielo y luego le describe que va a ir a la crucifixión y Pedro dice no, no, no que esto no ocurra y Jesús va y le dice apártate de mí Satanás bueno eso se lo he dicho yo a mi esposa y mi esposa me lo ha dicho a mi cuando yo llego a la casa seré tonto fíjate lo que hice tal hice esto mal no valgo para nada etcétera mi esposa me pega en la boca a mi también me dice no se te ocurra hablar así de mi esposo apártate de mí Satanás y nos damos un abrazo ok porque porque ella no me dejaba que yo me pusiera bajo que yo me humillara que yo dijera que no valgo para nada y yo no le dejaba a ella decir esta mentira porque son mentiras amigos son mentiras de percepción porque la única realidad es que somos el tesoro ante los ojos de Dios el tesoro enterrado en tierra que él ha venido a que ha comprado todo el campo para levantar ese tesoro de tierra entonces yo no le dejaba a ella que ella estuviera hablando mal de ella misma y ella no me dejaba a mí que yo estuviera hablando mal de mí mismo entonces mi realidad y su realidad se convierte en la realidad que somos el uno para el otro con respecto a Dios entonces yo me convierto en el hombre más listo del mundo porque he cogido la chica perfecta de 7 mil millones de personas a mí me ha tocado la lotería y ella es la chica más lista del mundo porque de 7 mil personas a ella le ha tocado la lotería entonces en esa pequeña burbuja vivimos como una sola carne como una sola carne imaginaos lo siguiente Verónica se levanta a la mañana va al baño va al baño estira el papel papel porque hay que usar el papel del baño como dicen en Chile el papel confort confort es una marca el papel confort el papel del baño y sale y yo estoy tomando mi agüita con una media sonrisa y sale del baño y me dice eres tonto y yo sí pero te gusta ¿por qué? porque yo he ido antes al baño y he cogido el rollo del baño y le he escrito algo en el rollo del baño y luego he puesto el rollo del baño de vuelta y he salido entonces cuando ella va a limpiar y saca el papel del baño ve ahí un mensaje de buenos días de que de que es súper bonita de que la amo mucho de que mi vida no puede estar sin ella etcétera etcétera entonces cuando ya sale del baño ya sale eres tonto si pero te gusta 10 piropos no son nada 10 piropos el uno para el otro no son absolutamente nada para el tiempo en que hayas acabado el desayuno tendrías que haber pasado ya los 10 pero entiendo que no estamos entrenados para ello son acordes en una nueva canción que no estás acostumbrado y tienes que practicar esos acordes ok entonces práctica para esta semana práctica para estos siguientes 7 días primero no destornillador no martillo segundo 10 piropos 10 piropos al día tú para con tu esposo tú para con tu esposa y os vais a reír los dos porque si no estás acostumbrado va a salir tan artificial va a salir tan artificial imagínate un vasco porque el vasco que estáis viendo ahora es la transformación de una chilena en mí y el dios del cielo ok este no es el vasco típico el vasco típico si vosotros vais al país vasco en los bares que son los lugares de reunión tienes a todos los hombres a un lado y a todas las mujeres en el otro lado no se juntan en el sur de España sí tú en el sur de España ves ves al típico español del sur Antonio Banderas ahí tratando de conquistar a una chica y los ves todos mezclados en el país vasco no será por el clima será por la lluvia será por el frío será por las montañas pero el hombre vasco es muy tímido y muy muy apático y la mujer vasca también ok la mujer vasca también entonces está la mujer vasca por un lado el hombre vasco por otro lado de hecho se salen juntos en lo que se llaman cuadrillas las cuadrillas que pueden llegar a ser de 40 personas son solo de hombres y solo de mujeres eso es en el país vasco tenemos algo llamado las sociedades gastronómicas y las sociedades gastronómicas tú te haces socio de una sociedad gastronómica y tú cocinas la cocina etcétera y inicialmente las sociedades gastronómicas eran solo para hombres las mujeres no podían entrar en la sociedad gastronómica luego cuando la mujer podía entrar no podían entrar en la cocina había una línea en la cocina yo crecí en sociedades gastronómicas de pinche de cocina donde mi padre cocinaba en la sociedad gastronómica y las mujeres no podían entrar todos los niños estaban de pinche de cocina para pelar las papas y siempre había esa distinción y luego las mujeres se sentaban todas juntas en una mesa y los hombres se iban al lado de la barra a beber y a cantar rancheras etcétera etcétera pero todo muy o sea yo todavía a día de hoy me sorprendo que haya un pueblo vasco me sorprendo porque hay tanta diferenciación entre el hombre y la mujer tanto decir piropos en el país vasco suena como palabrota suena a garabato ok así que cuando yo cojo a un vasco y le digo di 10 piropos a tu esposa el vasco es como que tiene que coger energía como que como que va a levantar piedras como que eres eres muy guapa o sea totalmente artificial totalmente artificial ahí está el vasco tratando de de hablar con un andaluz del sur de España para que le dé algunas frases y el andaluz va y le dice pues dile dile a tu esposa que si que si todavía le duele que si todavía le duele como le voy a decir yo eso a mi esposa si que si todavía le duele cuando cayó del cielo en el golpe porque es como una estrella y como le voy a decir yo esa cursilada el vasco tiembla de decir esa cursilada tiembla tiembla dile dile que te pregunte cuál es el color favorito cuál es tu color favorito que le pregunte cuál es mi color favorito pregúntale pregúntale para qué porque cuando te diga cuál es cuál es tu color favorito tú le dices el color de tus ojos y el vasco dice ¿qué? y esa cosa no le puedo decir uy eso es muy cursi o sea yo le voy a preguntar cuál es el color favorito y ella me va a decir sí amor cuál es tu color favorito y yo le voy a decir el color de tus ojos pero eso es muy cursi ¿no? eso es de eso es de de canción así medio romántica muy bueno el vasco no sabe eso y cuando lo dice cuando lo dice suena tan artificial que se siente totalmente incómodo entonces el vasco viene y me dice es que eso no soy yo no, no, no ese eres tú aprendiendo un instrumento ese eres tú aprendiendo a tocar un instrumento ese eres tú expandiendo tus fronteras ese eres tú expandiendo tus conceptos ese eres tú creciendo en tu relación ese eres tú habilitándote a otras cosas que no que esta sociedad no te ha enseñado pero que Dios quiere enseñarte para tú conquistar día a día a tu esposa nos creemos que no somos nosotros porque hemos limitado a un 5% nuestra capacidad de amar y aprendemos y aprendemos nuevas cosas pero no aprendemos a piropear y creemos que como no soy yo como eso no es mi carácter que no hay que aprenderlo pero ustedes se creen que yo no tuve que aprenderlo de escribir en el papel del baño que eso lo tuve que aprender que soy vasco que crecía entre las montañas y 250 días al año lloviendo que ahí no sonríe nadie en el sur de España donde hay solcito etcétera una chica va por la calle y de ir de la casa a la compra los trabajadores de la construcción le mandan mil piropos ese problema no existe en el país vasco en el país vasco no tenemos el problema de piropear a las mujeres en las calles no piropean nadie amigos que yo soy un producto de aprender una nueva canción el de piropear a mi esposa el vasco no nace sabiendo piropear el vasco aprende a piropear no me vale decir ese no soy yo es una excusa barata para no crecer en tu carácter para que tu carácter sea más luz en lugar de tanta lluvia ¿me entendéis lo que quiero decir? es que no soy yo y va a sonar ¿cómo creen que suena los primeros acordes cuando estás tocando la guitarra o estás tocando el ukulele y estás recién aprendiendo? ¿eso suena? no suena bien no suena bien no es que no estás apretando bien el dedo aprieta bien el dedo no suena bien ok ahora cambia y estás ahí cambiando cambiando el acorde y te cuesta cambiar el acorde ya así vas a sonar la primera semana así vas a vas a sonar la primera semana y algunos de vosotros hasta la segunda semana y si sois muy burros como yo hasta cuatro semanas y cinco semanas ok los más burros seréis como yo y tardaréis cinco semanas los más espabilados en una semana lo vais a coger ok ¿coger qué? mirar si tienes problemas de piropiar a tu esposa diez piropos al día te digo lo siguiente trata a tu esposa como una extraña ¿cómo? sí trata a tu esposa como si estuviera a punto de saltarse de un puente porque a esa persona extraña le dirías piropos si no eres capaz de decirle a la esposa que amas diez piropos al día trátala como si fuera una extraña porque a la extraña que está a punto de saltar de un puente sí la piroperías sí le dirías lo hermosa que es sí le dirías que es preciosa ante los ojos de Dios sí le dirías todas esas cosas ok entonces no más excusas de es que yo no soy así porque eso te está limitando un 5% del potencial que tú podrías ser tú eres como eres y siendo como eres creces y al crecer uno de los nuevos talentos que adquieres no es sólo tocar el ukulele sino aprender a piropear aprender a alzar a la otra persona cuanto tú más alzas a la otra persona más te alzas a ti cuanto más guapa es la otra persona ante tus ojos mejor decisión tuviste tú a la hora de casarte con esa persona ok os voy a decir lo siguiente usen google vayan al internet si no tienen ideas vayan al internet no pero eso es hacer trampas ¿cómo que hacer trampas? si yo aprendí el ukulele a través de youtube yo aprendí el ukulele a través de youtube entonces vete vete saca saca ideas saca ideas lo del papel del baño lo podéis hacer ahora la esposa va a decir ya sé dónde has sacado esto oye esposa está tratando al pobre está tratando no tiene muchas ideas ya ahora ya va a haber esposa que todas las mañanas no le voy a decir nada pero lleva cinco cinco días ya con lo del papelito del baño ya ya que cambie un poco está tratando ok está tratando sé un poquito misericordioso con él el pobre está tratando es un poquitito parco es un poquitito torpe pero está tratando ok no lo humillemos ok si nos concentramos en diez esposas no cuenten no lleven la cuenta le faltan ocho nos estamos yendo a la cama y le faltan ocho solo dos ¿saben por qué? y el esposo tampoco cuente yo ya he hecho mis diez no sé cuándo tiene pensado ella hacer las cinco que le falta las cinco que le falta a ella no sé cuándo son las ocho de la noche le faltan cinco yo mis diez yo ya las he hecho no lleven cuentas tú preocúpate de las tuyas y te voy a decir además por qué porque él puede hacer diez y tú solo te has dado cuenta de dos él todo contento diciendo yo ya he hecho mis diez y ella toda desesperada porque diciendo ¿cuándo va a decir las otras ocho? porque detalles que él ha hecho sin que tú te des cuenta así que tú preocúpate de lo tuyo tú preocúpate de lo tuyo ¿ok? estábamos llevando un seminario y mi esposa y yo vamos a acabar con esto y y contábamos la la historia como ejemplo pero en en el en la audiencia había un constructor un carpintero carpintero aquí en Australia es los que te hacen las casas porque las casas tienen tienen la estructura de madera ¿ok? no 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 es el típico albañil de cemento y ladrillos sino el carpintero es en realidad aquí en Australia los que te hacen las casas y había un carpintero de ese tipo un constructor y el ejemplo que pusimos es lo siguiente el ejemplo que pusimos es ahí está el el hombre y va a poner un un algo para colgar un gancho para colgar un cuadro un cuadro grande y va a poner un ganchito allá y tiene el taladro y tiene y tiene la la gomita para el taladro y tiene el ganchito etcétera y tiene el taladro colgado en un cinturón y mira y está midiendo etcétera y pasa la esposa y dice seguro que sabe lo que estás haciendo le bajaste todo al pobre ese comentario de seguro que sabes lo que estás haciendo te veo como demasiado seguro que no me va a quedar mira que no me quede el cuadro torcido ¿quieres que llame al vecino? si eso llamamos al vecino ¿serás capaz de poner el cable? ¿serás capaz de poner el gancho? ¿serás capaz de poner el gancho de la pared? si eso llamó al vecino eso no se dice a un esposo eso no es un piropo el pobre estaba ahí que se creía que era Bob the Builder se creía que era ahí medio Rambo que tenía así su taladro su taladro ahí y estaba ahí y lo tenía así como John Wayne etcétera y se creía que era un hombre y vienes tú y va y le dice ¿quieres que llame al vecino? para poner un cuadro mira se empieza una pareja a reír sobre todo ella y él va en mitad del meeting y va y dice Oscar yo soy constructor construyo casas o sea construyo casas y fui a hacer una reparación en mi casa fue poner un tejadillo para como en la parte de atrás del jardín un tejadillo y estaba ahí cortando y midiendo y tal y viene mi esposa y me dice ¿seguro que sabe lo que estás haciendo? Oscar soy constructor y mi esposa no me confía en mi propia casa hacer un tejadillo y estoy haciendo casas para otras personas ¿no hay que hay? entonces ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer en esa situación? entonces mi esposa y yo explicábamos explicábamos lo que había que hacer en esa situación ahí está el hombre o sea para hacer un agujero en la pared es que se ha preparado el pobre o sea tiene ese cinturón que le regalaron para el día del padre hace cuatro años y estaba ya deseando ponérselo ese cinturón que tiene la bolsita para las puntas luego tiene para poner el martillo y luego tiene para colgar el destornillador o sea es un agujero en la pared pero el chico o sea se lo está creyendo está muy subido se le ve que está muy subido se lo está creyendo tiene ahí la cinta medidora está midiendo etcétera etcétera no vayas y le digas tú sabes lo que estás haciendo no quieres que llame al vecino mejor pasa y dile wow fíjate qué músculos fíjate qué hombrazo tengo en la casa vaya hombre hombre que te ve súper sexy con todo martillo taladro de todo madre mía bueno acabas de inflar a ese hombre tremendo luego se convierte en esos hombres de la construcción que no hacen más que decir piropos a las mujeres que pasan pero ahora te lo va a decir a ti de vuelta le das un juguito de naranja y le dice para mi John Wayne aquí para mi hombre tómate el juguito y tú por dentro mujer tú sabes que tu esposo es un patán que no ha usado un taladro en su vida y que te va a tirar medio muro para colgar ese cuadro pues que te tire el muro no vayas a poner más importancia en el muro que en alzar a ese hombre ¿verdad? hay mujeres que dicen pasan y dicen ¿no quieres que llame vecino? no no me hagas aquí mucho desorden a ver si me vas a llenar todo de polvo y luego me lo recoges no voy a estar yo aquí recogiendo después luego me lo barres me lo barres tú tú vas a creer ¿te das cuenta? no le digas nada dile que es John Wayne y te lo barres solito dile que es John Wayne y te lo barres solo no le tienes que decir que te lo limpie va a hacer un trabajo mejor va a hacer un trabajo mejor y luego va a poner el cuadro y el cuadro va a tapar los cinco agujeros que el chico ha hecho porque es un patán porque eso estamos de acuerdo el chico es un patán ha hecho cinco agujeros y de esos cinco uno funciona uno sujeta al cuadro pero el cuadro tapa los agujeros no importa si nadie lo va a ver el cuadro va a tapar los otros agujeros que hizo y no le salió porque él ya se está sintiendo suficientemente mal porque hizo un agujero y dice ahí va si ahora se le estoy metiendo el taco y el taco es más pequeño esto no va a jarrar ahí va si ponía que tenía que ser una broca de dos ¿esta broca qué es? ah si pone el número aquí es una broca de cuatro ahí va qué cacho agujero que acabo de hacer mira para un lado mira para el otro pasa la mujer y la mujer en su mente está diciendo no te digo no te digo pero de la boca sale lo siguiente ¿cómo vas mi John Wayne? ¿cómo vas? todo se ve bien sí, aquí andamos aquí andamos no te preocupes yo esto lo hago no te preocupes si ya sé que lo vas a hacer si eres mi John Wayne si yo ya sé yo sé que lo vas a hacer y luego la mujer va para la casa va para va para la cocina y en la cocina está orando señor dale sabiduría señor que nos va a parecer esto una colmena de abejas va a hacer agujeros por todos lados señor señor dale sabiduría sabiduría y luego sale la mujer y lo anima nuevamente lo anima nuevamente si no hay nada que un poquito de pasta blanca no tape no hay nada que un poquito de pasta blanca no tape estamos haciendo montañas de granos de arena porque esto lo escucho todas las semanas en las consejerías matrimoniales amigos todas las semanas cuando tú analizas las enormes problemas que dan paso a mayores problemas son problemas tan tontos como el otro día te puedes creer que cogió el taladro y me hizo cinco agujeros en el en la pared para poner un cuadro ¿en serio? aquí nadie sabe que estas casas se van a quemar aquí nadie sabe que estas casas se van a caer todas y estamos haciendo un método de discusión por cinco agujeros en un muro relajémonos y tratemos a las personas por encima de las cosas y sobre todo aquellos que están al lado nuestro ¿ok? entonces no cuentes los piropos del otro cuenta los tuyos oye no te quedes en diez si pasas de diez enhorabuena ¿ok? pero empezamos con diez ¿ok? hay algunos sufriendo diez ¿cómo voy a sacar diez? hay alguno que vamos a acabar este meeting y va a ir directamente al internet a todas las páginas webs a ver ¿cómo piropear a mi esposa? usa el internet usa lo que sea usa lo que sea tengo a un chico usando a sus hijas a un esposo usando a sus hijas oye ¿tú qué le dirías a esa mamá? se ve muy linda la niña pequeñita dile que se ve muy linda y está sacando todo tengo a un matrimonio que estoy haciendo conseguir matrimonial y el hombre me dice y yo voy a mi hija de seis años mi hija de mis seis años y le dice oye ¿qué le dirías hoy a mamá? yo le diría esto le diría esto y le diría esto y el chico está ahí apuntando taca 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 y luego va ahora igual le estoy poniendo un aprieto porque la esposa se cree que le están viniendo los piropos de él y en realidad le está viniendo de la niña pero es igual está tratando está tratando ¿ok? no destornillador no martillo segundo paso diez piropos en cada día por el siguiente siete días que no estás casado que estás en una relación de noviazgo veinte si estás en una situación si estás en noviazgo veinte por lo menos veinte ¿ok? que no estás casado no estás en una situación de noviazgo alza aquellos alrededor tuyo alza a tu hermano alza a tu hermana ¿cuándo ha sido la última vez que estás viviendo con tus hermanos y le has dicho a tu hermana que a saber si le están haciendo bullying oye ¿sabes qué? te estaba mirando así como de lejos como de perfil tú tendrías que haber sido un modelo ¡ah! ¡qué tonto eres! no, no en serio tengo una hermana súper guapa y es que yo al día de hoy solo creía que tenía una hermana lista pero hoy me doy te estoy mirando y digo ¿pero que he estado ciego todo este tiempo? que tenga una hermana lista y guapa alza a tu hermana alza a la persona de la tienda no le mandes piropos a la persona de la tienda si estás casada ¿ok? pero hay piropos en los cuales no tienen que ser románticos son piropos para alzar a la persona ¿ok? alza a las personas alrededor tuyo y tú también serás alzado hay gente que está continuamente viviendo en una depresión ¿quieres uno de los pasos para salir de una depresión? alza a otro ¡oh! alza a otro si lo que necesitan ser alzado soy yo sí por eso te digo alza a otro para que quites el foco de ti y de tus problemas y te expandas en alzar a otro según estás alzando a otro te alzas a ti mismo ama al prójimo como a ti mismo no es amate a ti mismo para que puedas amar al prójimo eso no es lo que dice no es amate a ti mismo para que puedas amar al prójimo no es lo que dice no, no ama al prójimo como a ti mismo ¿ok? ¿cuántos de ustedes se animan? 10 piropos 10 10 alzadas a la otra persona a las personas más cercanas especialmente como es de matrimonio ¿sí? perfecto perfecto los vascos también han levantado la mano hay algún vasco por ahí y también han levantado la mano amén ok perfecto perfecto ok os vais a dar cuenta de lo siguiente al final de la semana os vais a dar cuenta ¿sabes que ha sido una semana que hemos discutido menos? ¿sabes que ha sido una semana que hemos estado más contentos? y va a acabar la semana y vais a decir Oscar ¿y ahora qué? ahora sigue practicándolo no destornillador no martillo más piropos si decís 10 15 si decís 15 20 hasta llega el momento que vais a perder la cuenta porque todo lo que habléis para con la otra persona va a ser para alzarla ¿ok? vamos a cerrar con una oración el Señor estará con vosotros os dará la sabiduría y el Señor controla Google si Dios nos da la sabiduría Google os lo dará ¿ok? ahí podréis sacar también los piropos vamos a cerrar vamos a cerrar con una oración gracias Señor por alzarnos gracias Señor por llenarnos de piropos gracias Señor por por hablar tan bien de nosotros gracias Señor por llamarnos tus hijos tu esposa tu amigo tu compañero gracias Señor por darnos de la mano continuamente y nunca dejarnos por la promesa Señor de que no importa lo que esté enfrente de nosotros no importa cuál sea el gigante dentro de nosotros enfrente de nosotros tú nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás y estarás con cada una de las parejas cada una de las relaciones interrelacionales de todas las personas que han escuchado este mensaje te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús Amén Muchísimas gracias el Señor es bueno siempre que Dios los bendiga mucho de Bucaramanga Colombia Dios les bendiga Amén desde Baird en Pensilvania a toda la familia muchos saludos a todos bueno desde el ya saben el lugar de mi Argentina no se nota por el acento totalmente totalmente a todos vamos que se puede vamos los propios esto va a estar bueno saludos Mari saludos de vos saludos feliz saludos 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 Gracias por ver el video.